Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo siempre lo arranco para los que no me conozcáis y hoy traigo un super haul de nueva temporada. Antes de empezar quiero hablaros de Letyshops, que de los que ya me conozcáis y me seguís de antes ya sabéis que os lo he recomendado muchísimo, así que os voy a contar un poquito por si no lo conocíais. Básicamente Letyshops es una plataforma de cashback, ¿vale? En la cual tú directamente vas a Letyshops, te descargas la extensión y desde ahí vas a comprar todas las cosas que quieras comprar por internet, ya sea Bersca, Shane, Zafull, bueno tienen más de 2.400 tiendas afiliadas y al comprar desde Letyshops te devuelven como una especie de cashback. Y la verdad es que ahora están subiendo muchísimo los cashback y depende del día poder tener hasta un 30% de cashback en Shane, Zafull, bueno muchísimas tiendas. Así que os voy a dejar brevemente explicado que es lo único que tenéis que hacer para utilizar la plataforma y ahorraros ese dinerito. Vale amores, mirad, es súper fácil, lo único que tenéis que hacer para ahorraros este dinerito y que os devuelvan el cashback en Letyshops es ir al enlace de mi descripción que pone extensión, la instaláis y listo, ya podéis empezar a comprar en la tienda que queráis y luego os aparecerá el dinero que tenéis pendiente. Como veis amores es súper fácil y yo siempre que puedo os la recomiendo, obviamente esto es una colaboración con ellos, pero es súper súper bueno porque al final te devuelven ese dinerito que nos podemos gastar en otro momento y yo la verdad es que ya tengo casi 30 euros ahorrados, o sea que genial y eso, que yo siempre todo lo que me gusta lo recomiendo. Así que ya sabéis, si queréis pedir por internet y ahorraros un dinerito, Letyshops. Vale amores, lo primero que voy a hacer es enseñaros las cositas de Belka, que es lo que más tengo. La verdad es que me he enamorado de muchísimas cosas de la página y lo primero que os voy a enseñar es esto de aquí, que es una vaquera, una chaqueta vaquera blanca y no tenía ninguna de este color. Yo tengo vaqueras normales de más claritas, más oscuras y negras también, pero blancas no. Entonces ya mirando así más para el otoño-invierno, que realmente es blanca, pero es una chaqueta vaquera que yo en septiembre y en octubre aquí en Málaga sigue haciendo buen tiempo y se puede poner una chaqueta que no sea tan gorda. Y me gustó muchísimo porque además también estaba en rebajas. Aquí pone que estaba a 29,99, os dejo la referencia por si la queréis coger también, porque al estar en rebajas es más difícil también encontrarla, os dejaré igualmente el link si lo encuentro. Y creo que estaba a 10 euros más o menos, o sea, estaba súper bien y por supuesto no dudé en cogerla porque me encantó. Es bastante cortita, no es muy larga. Bueno, igualmente la veréis puesta porque creo que aquí no se puede ver muy bien, pero me gustó muchísimo y por el precio que tenía me la cogí 100%. Vale, lo siguiente que me cogí en Bershka fue este conjunto de aquí de pantalón y medio sudadera, más pensando ya en la comodidad de estar en casa porque la verdad es que me han dado ya el horario que viene de esta universidad, o sea, de esta universidad, de este curso de universidad y la verdad es que voy a estar bastante en casa, voy a ir mucho menos a clases presenciales y quiero estar cómoda. Así que para lo que me queda todavía de este mes de agosto, septiembre y como os digo hasta octubre sigue haciendo buen tiempo, me he cogido este conjunto así para estar fresquita en casa, pero bien cómoda. La verdad es que no suelo ser de comprarme este tipo de conjuntos, no es de mi estilo, pero me gustó muchísimo y también estaba a buen precio. Es un pantalón así corto tipo de color beige, tipo chándal, pero me gustó mucho y lo vi súper cómodo, así que me lo tuve que coger sobre todo pensando en la comodidad porque ya la verdad que para salir de casa y eso tengo bastante ropa y este haul era más para comodidad, aunque sí que es verdad que tengo algunas cosas para salir, pero bueno, esto me lo tenía que coger 100%. Me cogí este pantalón que valía 9,99, la talla XS, porque los pantalones la verdad es que si no me quedan bastante grandes de aquí. Y luego me cogí la sudadera, que realmente no es sudadera porque no tiene mangas, ¿vale? Tiene como el gorrito con una frasecita aquí y la verdad es que el color también me encantó porque ya sabéis que yo soy un montón de tonos tierra, pero esto también se puede poner con una camiseta debajo, con una camiseta de manga larga cuando tengan más frío para estar por casa, porque yo realmente esto no me lo voy a poner fuera de casa, que sé que hay muchas personas que se la ponen y me parece un rollazo, pero no lo veo de mi estilo y eso, que me lo cogí más que nada para estar cómoda y también la sudadera me costó 12,99, os dejo por aquí la referencia igualmente y me cogí también la talla pequeña porque a ser una sudadera así sin mangas y tal, creo que queda mejor cortita y tal y me daba miedo que de largo ya se pasase si me cogí otra talla más grande. Sí que es verdad que cuando tengo sudaderas más anchas de mangas largas y tal, sí que me gusta cogerme tallas más grandes, pero este conjunto me gustó y tampoco tenía un precio muy alto así que más bien como pijama, pero para sentirte tú mejor, ¿sabes? No es un pijama, estás por casa todo el día y ya te sientes más mona, más cómoda y no vas en pijama todo el día. Después, que esto no tiene nada que ver con la comodidad, pero ya creo que es lo último que me he cogido pensando así en el verano fue este vestido de aquí, que además creo que es de la colección de Jessica Goicochea que hizo, no sé si me estoy equivocando pero creo que es de Jessica Goicochea que hizo para Bershka y la verdad es que me gustó muchísimo es un vestido así rojo, que es que además me encanta, rojo así súper fuerte, tal cual se ve en la cámara cortito, la tela es como tipo vaquera y me encantó también el escote, las mangas que se pueden poner tanto así como tipo hombreras no sé, me encantó lo que es el escote, el lacito, el vestido cortito, no sé cómo me quedará puesto porque todavía no me lo he probado me ha llegado todo hoy, pero creo que me va a encantar y le voy a dar mucho uso a lo que queda de veranito. Y por último de Bershka me cogí este bikini de aquí que es blanco entero, la parte de arriba mirad lo que me ha pasado porque acabo de abrir el paquete para grabar el juego con vosotros hoy mismo no me puedo esperar para abrirlo y me he pedido, no sé si es que me he pedido o se han equivocado las dos partes de abajo en vez de la parte de abajo y la parte de arriba, pero bueno os dejaré fotos porque estaba en rebajas y yo no tenía ningún bikini blanco, siempre me los pido o negros o de colores pero ninguno blanco y con el morinto la verdad es que resalta mucho, también estaban en rebajas y dije bueno aunque me quede un mes o casi un mes y medio realmente porque en septiembre también me baño en la piscina para utilizarlo, el año que viene también me puede durar y al estar en rebajas pues dije me lo cojo ¿vale? que pasa que me han venido las dos partes de abajo, no sé por qué, pero bueno os dejaré por aquí fotito de cuál es el bikini que me había cogido e iré a pedirme la parte de arriba y devolver una de abajo porque no tiene sentido, igualmente creo que es bastante grande y que esto me va a quedar muy grande así que no sé, pero la verdad es que me gustó mucho en la web y me lo cogí por eso y luego también pequé en compras en Stradivarius, que raro porque la verdad es que también tienen cosas preciosas y me cogí esta blusita de aquí, súper mona, ya veis que el color verde también me encanta y también está muchísimo en tendencia que me costó 2,99 en rebajas ¿vale? os dejaré la referencia o el link debajo porque la verdad es que está súper súper bien no sé cuánto costaría, 12,99 de 12,99 a 2,99, súper bien y la verdad es que me gustó mucho por lo que es la manga agullonada, que ya sabéis que yo soy súper fan de las mangas agullonadas tienen la manga luego aquí a media, que llega hasta el codo más o menos está súper bien porque se puede utilizar tanto por la noche ahora en agosto como luego con una chaqueta en invierno y se le puede dar mucho juego, así que me la cogí por eso porque por 3 euros la verdad es que le voy a dar muchísimo uso no sé si lo veis pero tiene como la tela, unas rayitas así pero no se nota mucho de lejos no sé, a mí me gustó mucho, queda bastante bien y creo que se le puede dar muchísimo juego tanto con faldas, tanto con pantalones vaqueros para hacer un look menos formal un pantalón más arreglado así culot y unos tacones para hacerlo más formal no sé, creo que con esta blusa de 2,99 os puedo hacer muchísimos looks diferentes después también me cogí en estraibarios como estoy diciendo este pantalón de aquí porque ya sabéis que yo me he hecho súper fan últimamente de los pantalones así tipo monjins que yo los llamo así pero se supone que es mon slim fit, yo siempre lo he llamado monjim pero bueno que son así con la pata más ancha, con la pata, siempre digo pata, bueno con la pierna más ancha que se le puede hacer tanto el doble como dejarlo así y me gustó mucho el color porque la verdad es que siempre soy de vaquero negro, vaquero normal o vaquero blanco y quería cambiar un poco porque es verdad que tengo muchísimas blusas blancas y cuando le das un color así como verde o otro que os voy a enseñar ahora que me encanta pues al final cambias un poco los looks y no te ves tan igual a diario y lo mejor de todo es que estaba a 20 euros y me costó 10, 9,99 o sea que por supuesto me lo cogí y por último, ultimísimo, el mismo pantalón que os he enseñado verde pero en lila que raro ¿verdad? la verdad es que soy súper fan del lila, no tenía pensado cogerme nada más lila porque yo sé que se me está yendo la olla con la tendencia del lila no soy mucho de comprar tendencias, soy mucho más de fondos de almario y básicos pero el lila es un color y una tendencia que me gusta y que sé que se va a seguir llevando porque simplemente hay que ver las tendencias de otoño-invierno y la ropa de otoño-invierno en revistas y en las nuevas colecciones de las tiendas que sigue habiendo lila entonces la verdad es que no me lo pensé, me volví a coger el pantalón este también mi novio me dijo oye María cógetelo que está guay y yo ya me volví loca y me lo cogí sinceramente pero este a diferencia del otro cuando es el mismo corte todo excepto el color me costó 20 euros así que bueno realmente es el mismo pantalón tal cual pero al ser tendencia el color pues más tendencia porque realmente el verde también es tendencia pues me costó un poco más caro y listo more la verdad es que se me ha hecho bastante cortito el haul no sé si es que he hablado muy rápido os he enseñado las cosas muy rápido o no sé pero creía que tenía bastantes cosas que enseñaros y se me ha hecho como muy corto el haul nada no olvidéis seguirme por mi Instagram amores para no perderos nada que ya tengo móvil y ya estoy más activa por allí suscribiros al canal para no perderos nada y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo os quiero chau y Gracias por ver el video.